Bueno, mi nombre es Claudia Vezga, yo entré a la universidad en el 2008 y yo tengo doble titulación en Ingeniería Agrícola y Civil, entonces me demoré un poco en la universidad. De 2008 a 2013 hice Ingeniería Agrícola, de 2014 a 2016 hice Ingeniería Civil. Luego me vine a hacer una maestría a Canadá y acabo de terminar la maestría, la terminé en octubre, todavía estoy esperando el grado, y recién acabo de empezar a trabajar aquí en Canadá. Bueno, mi intercambio internacional fue un poco diferente a los que normalmente es en la universidad, creo yo, que son más como basados en materias. El mío fue basado en un intercambio de investigación en la universidad de Cornell y fue con un programa piloto de Nexo Global, fue con Call Ciencias. Entonces, digamos, como esto estaba centrado más en investigación, la convocatoria tenía diferentes filtros entre los que estaba el promedio, la experiencia de investigación, el nivel de inglés y la entrevista. Entonces, digamos que mi preparación para esto, nosotros no teníamos un tiempo dentro de la convocatoria para poder tomar cursos de inglés. Entonces, pues algo fundamental en mi preparación fue poder, pues ya tener el idioma, una. También ya había hecho una pasantía de investigación en otra sede de la universidad. Este fue un punto importante para poder ser seleccionada. Y, ah, bueno, el último filtro era la entrevista con Call Ciencias, que inicialmente nos habían dicho que era con una persona de Call Ciencias y una persona de la Universidad de Cornell. Finalmente fue con tres personas de la Universidad de Cornell y alguien de Conciencias, entonces, y fue en inglés, entonces, pues sirvió mucho prepararme como planeando preguntas, practicando las respuestas para poder tener más claro como el vocabulario. En ese momento mi inglés no era muy bueno, entonces sí me ayudó como a los nervios y a la preparación, eso, saber como tener una lista de preguntas, posibles preguntas y mis respuestas. Bueno, definitivamente te abre la mente. Yo estuve, tuve la oportunidad de hacer un laboratorio en ingeniería civil. Estaban investigando como una planta de tratamiento que fuera portátil y fuera como de fácil acceso para países. Entonces, en desarrollo, entonces, que no, que fuera muy básica, que no utilizara fuentes de energía externas y cosas así. Entonces, ahí tuve la oportunidad de cambiar como mi modo de abordar los problemas. Me di cuenta que ellos allá no son como tan acelerados para los resultados. Son más metódicos, piensan mucho como en el proceso, para qué variables pueden incluir, se toman su tiempo, como lentos, pero seguros. También, bueno, aprendí mucho a relacionarme, aprendí la forma de relacionarme, comunicarme con las personas que hablan una lengua materna diferente a la mía. Eso es otra forma de comunicarse. Y tercero, pero menos importante, a mí me sirve mucho para reconfirmar la calidad de la formación académica en la nacional. Yo, pues, uno siempre escucha en el país que es de las mejores universidades y todo, pero afuera no es muy conocida. Por lo menos, córrenla hasta donde yo tenía atendido, no tenía como un convenio con la universidad, entonces allá no sonaba la nacional para nada. Y, pues, uno empieza como a tener sus dudas y ni si soy capaz, tengo como la formación. Y, pues, sí, la verdad, sí, uno, más allá del inglés, uno tiene los conocimientos técnicos y me sirvió mucho para ganar la confianza y presentarme luego a la maestría y luego, pues, al trabajo. ¿Qué cambiaría? Bueno, yo creo que era una, bueno, creo que todavía soy como una persona muy introvertida. Entonces, si volviera a tener la oportunidad de la experiencia internacional, me arriesgaría más como a conocer más personas fuera de mi círculo social y poder hablar más, mejorar, mejorar mi inglés, atreverme como a preguntarles más cosas. Yo, pues, afortunadamente en el intercambio que tuvimos, éramos 20 personas y nosotros nos fuimos juntos desde que salió el avión desde acá, incluso desde antes, desde toda la preparación, ya nos conocíamos, 20 estudiantes para la universidad. Y, pues, fue increíble, me siento como muy bendecida por eso, pero de todas maneras, pues, como que no salía de ese círculo social. Entonces, yo diría que sí, me atrevería como a, si fuera por una segunda vez, me atrevería más como a hablar con más personas. Bueno, primero que sí es posible. La verdad, uno recién, como ingresado en la universidad, piensa que eso es muy difícil, que eso es para, no sé, para gente que tiene mucha experiencia o para los que tienen promedio 4, 5 a 5 o algo así, pero no, sí se puede. Toca prepararse. Yo diría que desde el primer semestre es revisar muy bien los convenios que hay. Hay muchos convenios de la Universidad Nacional con convenios afuera. Revisar los pensums, es como las materias que uno puede como homologar. Y, sobre todo, ir preparando el idioma. Yo sé que para muchos programas la universidad ha una opción de aprender el idioma, pero, pues, es importante, digamos, inglés o ir adelantando el programa, el idioma, porque a veces solamente un año en francés o un año en italiano no es suficiente. Entonces, sí poder hacer como esa previa preparación. Y, bueno, perseverar también. Muchas veces no es como que la primera que aplicas ya te sale. Y varias veces, digamos, en mi caso yo apliqué muchas veces y hasta el último momento lo logré. Entonces, por ejemplo, cuando estaba haciendo ingeniería agrícola, primero no cumplía con los requisitos cuando recién entré, porque pedían que uno no perdiera materias, porque, bueno, diferentes cosas. Luego, cuando por fin como que cumplía con los requisitos o quitaron ciertos requisitos, no modificaron, ya tenía mucho avanzado en el porcentaje de la carrera. O sea, entonces siempre había como cositas que no cumplía, pero al final, pues, salió esta convocatoria de Nexo Global y, pues, fue la que era. Cumplía con la experiencia, con los requisitos. Entonces, sí se pudo. Me tomé mucho tiempo y no me arrepiento. La verdad, vale la pena. Terminar en cinco años no es fundamental. Yo creía que sí. Yo era, pues, entré a la nacional y estaba, era afortunada porque no tenía que trabajar, no tenía que hacer cosas extras, solo enfocarme en estudiar y ya. Pero precisamente por eso como que me sentía más presionada, ¿no? Como que se me va a demorar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo más, no? Pero yo creo que sí es importante tomarse el tiempo y aprovechar mucho estos convenios y las oportunidades que da la Universidad Nacional, que muchas otras universidades no las da. Yo siento también, mucha gente se acelera para terminar y no se da cuenta que eso, como que no te da un plus en comparación con otros estudiantes. Entonces, yo lo vi, por ejemplo, cuando entré a mi maestría, yo me estaba presentando a muchas convocatorias y finalmente quedé con una profesora aquí en Canadá y ella me ofreció una beca. En el momento en que yo entré me di cuenta que muchos otros estudiantes entraron en el mismo semestre y yo era la única becada en ese momento, pues era el único proyecto que ella tenía financiamiento. Y me di cuenta que mi experiencia, como la experiencia adicional que yo tenía, aparte de haber cumplido el pensum y de tener como el pregrado de ingeniería civil o agrícola, a ella le había gustado mucho que yo ya tenía experiencia en investigación adicional y también alcancé a trabajar un poco mientras que estaba estudiando. Entonces, sí es como, es bien importante tener eso adicional y vale mucho la pena. Bueno, definitivamente el mundo que conocemos no creo que es todo lo que podamos acceder. Hay mucho más afuera, mucho mundo. Y a veces cuesta, pero sí debemos salir de esa zona de confort. Sí, bueno, a veces es difícil, ¿no? Es todo como color de rosa, pero vale mucho la pena. Y la motivación para viajar a otra ciudad yo creo que es conocer nuevas culturas y tú al final conoces gente que termina siendo parte fundamental de tu vida en esas experiencias y luego pues ellos mismos te ayudan a definir tu futuro como de una forma u otra. Yo, pues por lo menos yo no he salido del continente. Yo hice la pasantía en Estados Unidos y ahorita estoy en Canadá, pero solamente con estos, pues conociendo estas dos ciudades en las que he estado, he conocido, siento que conozco mucho más del mundo porque conozco gente de diferentes culturas. He conocido gente de Irán, de India, Bangladesh, Nigeria, incluso China, que pues aprendo mucho de ellos, es muy interesante ver como sus costumbres y pues al final me doy cuenta que no somos tan diferentes y es muy interesante. Sí quisiera, sí me lo he planteado y creo que es algo que pienso hacer en largo plazo porque pues desafortunadamente en este momento no creo que sea la mejor opción volver como a trabajar en Colombia, pero si quiero volver, creo que la mejor opción es volver teniendo un capital y generando empleo y poder como aplicar de esa forma, como de volver al país como de esa forma, algo de lo que me han pues brindado. A corto plazo sí me gustaría como intentar ayudar a los estudiantes a participar en este tipo de convocatorias internacionales, por ejemplo, ayudar a estudiantes que no tienen, que entran sin nada inglés, por ejemplo, a poder como avanzar en su inglés antes de entrar en alguna convocatoria. Yo estudié ingeniería agrícola con muchos estudiantes muy buenos, pero por razones diferentes de su vida no podían, no se dan inglés o no podían tomarse el tiempo para buscar, o sea, pensaban que ellos simplemente como que una experiencia así internacional estaba fuera de su alcance porque no tenían el inglés, no tenían dinero para aprender, tenían que, no sé, a veces tenían hijos y tenían que pues ayudar a su propio, sostener a su propia familia y pues sí me gustaría como tratar de ayudar a los estudiantes para que puedan hacer estas cosas. Bueno, yo tuve un profesor en esta experiencia internacional en Cornell que fue, era como el director del programa en Cornell, por así decirlo, y él nos incentivó mucho a ir más allá del intercambio. Él nos decía que, profesor se llama Tim Duboc de la Universidad de Cornell, estoy muy agradecida con él porque la verdad él nos decía, bueno, ustedes están aquí y son capaces de estar aquí y yo les entiendo lo que me están diciendo en inglés, que uno a veces se sentía como cohibido. Y fue muy bonita la experiencia con él porque él incluso nos ponía sesiones extracurriculares en las que nos decía investigar sobre profesores que, para ver como la investigación de ellos. Nos ponía a escribir cartas de intención como si nos estuviéramos presentando a una universidad, incluso, no sé, a practicar nuestro discurso o este speech que uno tiene que dar en dos minutos como para tratar de mostrar todo lo que estás, como tu formación y todo lo que quieres investigar, por ejemplo. Incluso nos hizo enviar, me acuerdo mucho, nos hizo enviar unos correos a unos profesores de Cornell para pedirles una entrevista. Entonces, la ayuda de este señor, pues, a mí me incentivó mucho para cuando volví a Colombia, ya yo tenía claro que quería participar, quería presentarme una maestría afuera y que sí era posible. Entonces, yo quisiera, pues, como recomendarle a los estudiantes que en su intercambio se sientan confiados en preguntarle a los profesores, contarles que, no sé, quieren trabajar en algo, quieren estudiar, una pasantía. Si ellos no saben la respuesta, entonces te van a ir a redireccionar hacia alguien que sí te puede ayudar. Como que no son, uno a veces piensa que por el idioma, por los títulos, y eso esta gente es como inalcanzable, y en realidad son bien comprensivos y son de una ayuda muy grande. Buenos días a todos, mi nombre es Cristiana Andrade. Hola, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, entré en el año 2000, en el segundo semestre del 2011 y me gradué en el segundo semestre de 2017. Y actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en Hong Kong. Bueno, inicialmente yo quería hacer mi intercambio a Italia. Entonces comencé mirando, pues, el idioma italiano. Y luego me di cuenta que tener un buen inglés, o sea, con un buen inglés también podía estudiar en Italia, pero también podía estudiar en otras partes del mundo. Entonces, digamos, desde muy temprano en la carrera, me informé con la ORI. Y creo que hay una ORI de la Facultad de Ingeniería. Me parece que ellos dan muy buena información. Y pues comencé el proceso. Entonces, primero, creo que lo más importante es, pues, tener información. Luego de tener información, mirar a qué país o a qué universidad uno quiere ir y comenzar el proceso de preparación. Entonces, lo más importante es cumplir con los requisitos. Entonces, en mi caso, yo dejé a un lado la parte del italiano y comencé a estudiar el idioma inglés con, digamos, de una forma más formal. Entonces, entré al programa de mejores promedios en inglés. Y de esa forma, también el programa de mejores promedios a uno lo prepara para hacer el intercambio. Esa fue más o menos como la idea general. Yo creo que hay un punto de inflexión en la forma en la que veo la vida y también en la forma en la que veo mi profesión antes y después del intercambio. Entonces, yo creo que este intercambio con Cornell me abrió los horizontes. Hubo un muy buen acompañamiento por parte de Colciencias, por parte de la universidad acá, o sea, allá en la UNAL, y también por parte de Cornell. Y eso nos generó, pues, hablo personalmente, pero también creo que ese es el sentimiento de mis otros compañeros que nos fuimos de intercambio. Y es que nos sentimos que éramos lo suficientemente buenos. Entonces, pensar en las mejores universidades del mundo ya no era, digamos, algo que no podíamos acceder, sino que era algo que podíamos acceder, podíamos aplicar. Aplicar y teníamos como la esperanza o por lo menos más posibilidades de ser aceptados en doctorados o en maestrías con financiamiento, o sea, con becas completas. También la oportunidad de conocer una nueva cultura, de conocer otra universidad que está, pues, muy bien ubicada en los rankings, pero que también ha hecho historia. También mejorar la parte del idioma inglés, porque, pues, haz de cuenta que al inicio, los dos primeros meses, ciertos profesores nos hablaban o me hablaban, y yo era como, entiendo más o menos como que el 60%, a veces ni siquiera entendía lo que decían, y ya luego a partir de tal vez el segundo mes ya entiendes más. Entonces, tu idioma mejora hartísimo. Entonces, es eso, tener una visión más amplia del mundo y saber que hay muchas, muchas oportunidades para todos nosotros. Bueno, la verdad, este intercambio de Cornell superó las expectativas. La verdad, no pensé que iba a ser tan bueno, o sea, suena un poco cliché, pero la verdad no cambiaría nada. Nosotros fuimos en un programa de CULCIENCIAS y fuimos 20 chicos de la Nacional a Cornell, de distintas partes del país, de distintas sedes de la universidad. Y afortunadamente, contamos con una muy buena beca y la beca nos cubrió todo. Y además de eso, hubo un acompañamiento muy grande de todas las entidades de CULCIENCIAS, de la Nacional y también de Cornell. Entonces, eso fue más allá de las expectativas que teníamos. Entonces, pudimos rendir en la parte académica, pero también tuvimos una inclusión social muy grande. Entonces, la verdad, creo que personalmente lo disfruté mucho y no cambiaría nada. Bueno, primero que tengan las ganas. Es importante tener las ganas para hacer un intercambio académico. Luego, comenzar a prepararse desde temprano, porque estos procesos requieren por lo menos de un año o un poquito más de un año. Mientras tienes el idioma, mientras cumples los requisitos, avance de carrera, mientras tienes tiempo para mirar las becas. Lo importante es estar preparado. Hay un dicho que dice como suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, creo que es. Entonces, aplica lo mismo acá. O sea, no hay que estar limitado por los recursos, yo creo. Creo que los chicos de la nacional son supremamente talentosos. Entonces, si estás preparado, fijo, fijo, encuentras una beca para el país que quieres y es posible que te vayas sin necesidad de comprometer tus propios recursos. También que ahorren desde temprano, porque también hay que hacer ciertos gastos como la visa o ciertos papeles que hay que traducir o entregar. ¿Qué más? Utilicen los recursos de la universidad. El programa de mejores promedios es muy bueno, pero también hay otro tipo de programas de idiomas. También, si no encuentran, hay muchos recursos que ustedes pueden acceder. Entonces, si no encuentran con la universidad, también hay becas externas que también pueden acceder. Entonces, pueden entrar a la página de ICETEX o pueden mirar la universidad que ustedes quieren y enviar un correo al profesor que ustedes quieran y pueden comenzar a establecer una relación. También eso es posible. Y luego seguir y, mejor dicho, y hacer el proceso y ir para adelante. O sea, sí es posible. O sea, yo creo que si uno quiere terminarlo en cinco años es bien, pero si uno también no lo termina en cinco años, también me parece que está bien. Lo que es importante es disfrutar el paso por la universidad. Sobre todo, nuestra universidad tiene muchas cosas por explorar. Por ejemplo, uno puede trabajar con un profesor como monitor, puede ser asistente. En mi caso, comencé a trabajar desde cuarto semestre. Esto es un paréntesis, pero también ayuda a responder una pregunta que tuvimos anteriormente. Y es que es muy bueno tener mentores. Y eso a uno le ayuda para tener las cartas de recomendación. Usualmente, todas estas aplicaciones necesitan cartas de recomendación. Entonces, una de las recomendaciones es también trabajar y encontrar un mentor. Entonces, comencé a trabajar desde cuarto semestre en la universidad. Comencé a trabajar con la profesora Karel Murillo. Y luego, posteriormente, trabajé con el profesor Julio Colmenares. Y eso es muy importante en el desarrollo profesional y en el desarrollo académico. ¿Qué más? Uno puede ir a conferencias dentro del país o también uno puede hacer un intercambio nacional. De hecho, yo cursé ciertas materias en la Universidad de los Andes antes de tener mi intercambio con Cornell. Entonces, es tratar de mirar y buscar como todas esas herramientas y todas las posibilidades que tiene la universidad y tratar de enriquecerse de ellas. También deportes o cosas culturales. Entonces, realmente, cuando ya uno mira, digamos, en un panorama más grande eso, terminar en cinco años o terminar en un poco más de cinco años ya no es relevante cuando uno tiene acceso a tantas cosas y el tiempo es limitado. O sea, cinco años a uno se le hacen cortos para disfrutar o para como explorar todas las cosas que tiene la universidad. Entonces, está bien si no terminas en cinco años. Lo que sí está bien es que aproveches tu tiempo y tu paso por la universidad. Bueno, la motivación. Hay muchísimas motivaciones. Conocer una nueva cultura, mirar cómo se hacen las cosas a 50 kilómetros, a 100 kilómetros o a 20.000 kilómetros. Mirar cómo es el mundo desarrollado, digamos, desarrollado entre comillas. Pero mirar otros modos de transporte, mirar cómo las personas se comportan, otras religiones, otra comida. Acceder a otro tipo de oportunidades. O sea, motivaciones, hay múltiples motivaciones. Si quieres conocer otro país, que te encanta hablar, no sé, en francés o que quieres conocer el Medio Oriente. Motivaciones hay múltiples. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora. O sea, durante este tiempo, puedes mirar cómo las personas comen con la mano o cómo otras personas comen con palitos chinos. O, esto es una anécdota reciente. Y, por ejemplo, en Colombia y en general en América, los fríjoles son salados. Pero, acá en Asia, los fríjoles son dulces. Entonces, hay uno realmente como que su cerebro entra como en cortocircuito y se da cuenta que las cosas que uno aprende a hacerlas en otro lado del mundo, las hacen de una forma totalmente diferente. Y no es que esté para nada mal, es una forma de hacer las cosas diferentes que también funciona. Entonces, eso realmente le enriquece a uno la forma en cómo piensa, la forma analítica, cómo actuar y cómo pensar en diferentes culturas. Y también, respondiendo a la otra parte de la pregunta, es, realmente uno no sabe a lo que puede llegar. En mi caso, después de Cornell, yo tenía planeado terminar mis estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos. Pero, creo que uno tiene que estar abierto a las oportunidades. Entonces, después de Cornell, terminé haciendo mi maestría en Kaust, es una universidad de Arabia Saudí. Y terminé trabajando con uno de los geotecnistas más importantes del mundo. Y yo, la verdad, no pensé jamás en poder trabajar con un científico tan reconocido en el área que me estoy especializando. Y luego, también, después de la maestría, tampoco me imaginé que iba a terminar acá en Hong Kong. Entonces, es eso, estar abierto a las oportunidades. Realmente, no sabemos a lo que vamos a poder llegar. Pero lo importante es que los muchachos de la nacional son bastante trabajadores, bastante inteligentes. Entonces, cualquier cosa que pienses, la vas a poder lograr si te pones. O sea, si pones el trabajo y la motivación en lograrlo. Sí, o sea, Colombia siempre va a ser como la casa de uno. Allá tengo, pues, mis papás. Y también soy, digamos, de la mente en la cual hay una buena oportunidad para regresar a Colombia. O sea, sin duda alguna la tomaré. Por el momento, no creo que vaya a regresar pronto. Pero sí, siempre trataré de volver. Gracias. Esto es como importante y yo no lo entendí muy bien sino hasta casi los últimos semestres de la carrera. Y es que no todo es el estudio. No todo es el estudio, no todo es el trabajo. Así que hay que ser responsables, por supuesto, pero vayan a fiestas, métanse en un deporte, vayan a una obra de teatro, hablen con sus compañeros, tengan amigos, amigos cercanos. Entonces, digamos que después o mientras mi intercambio, me di cuenta que también puedes seguir siendo muy bueno académicamente, pero también tener un equilibrio más saludable con la parte social. Entonces, más que todo que uno está, pues, afuera, es importante, pues, conocer la geografía del país donde estás o la cultura, hablar con locales. No todo el tiempo estar en los laboratorios o en la biblioteca trabajando. Entonces, eso también aplica mucho porque los primeros semestres en la nacional fui muy enfocado solamente al estudio. Y me perdí varias oportunidades, no sé, de ir a una fiesta o de ir y salir con mis amigos del colegio de ese tiempo. Entonces, esa es como la recomendación, o sea, traten de no enfocarse solamente en una cosa, sino que también traten de tener una vida más balanceada. Eso es muy importante también. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Patarroyo, soy ingeniera agrícola de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estudiante de la maestría en ciencia y tecnología de alimentos. Bueno, yo hice el intercambio a la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Primero leí la convocatoria, todos los requisitos, completé los documentos, hice la solicitud de movilidad y la solicitud de aval en la facultad. Después hice un examen de inglés porque no contaba con un certificado del idioma. Y ya después asistí, cuando ya fui seleccionada, asistí a todas las reuniones que programó la ORI para las personas que íbamos a ir en ese intercambio. Y estuve también en contacto con el profesor investigador, que iba a ser mi tutor en la Universidad de Estino. Y allí con él, pues, hablamos sobre el programa, sobre el proyecto y, pues, ya después inicié la movilidad. Me aportó muchísimo lo que yo realicé allí, fue una estancia de investigación. Entonces, pude aprender mucho más sobre el proceso investigativo. Asimismo, el proyecto que realicé lo presenté a los mejores trabajos de pregrado. Y gané la oportunidad de realizar la maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Creo que planearía mejor el proceso, el último, el semestre anterior a la movilidad, para ampliar el semestre y poderme graduar. Creo que planearía mejor ese proceso para no estar tan, tener tantas materias al mismo tiempo. También al momento de elegir el proyecto, creo que no tenía muy claro lo que quería hacer en mi carrera, ni qué línea quería enfocarme. Siempre me gustó la post cosecha, pero al final terminé trabajando en fertilizantes. Me hubiese gustado, de pronto, haber trabajado en un proyecto más relacionado con alimentos. Y así, pues, tener un mejor enfoque en la maestría que estoy haciendo. Primero, les recomiendo que aprovechen todas las posibilidades que brinda la universidad para aprender otro idioma. Sé que hay muchas oportunidades de hacer intercambio con países de lengua española, pero creo que es importante también aprender otra lengua porque se expanden las posibilidades. Y, pues, la universidad brinda muchas oportunidades que creo que es lo principal. Aprovecharlas, organizar muy bien el tiempo, planear muy bien lo que se quiere hacer. Para, por ejemplo, algunas convocatorias o movilidades requieren un papa más alto. Entonces, pues, aprovechar, hacer las cosas con calma, planear bien las materias, que uno tenga un semestre muy pesado para que todo vaya bien, que si está estudiando el idioma, pues, lo tenga como algo también, le dedique el tiempo al idioma como se le dedica a las asignaturas. Y así planear muy bien la movilidad para poder hacerlo con toda tranquilidad y que salga todo muy bien. Yo creo que sí existe una ventaja en tomarse más tiempo. Se disfruta más la universidad, más la experiencia. Y se puede planear todo este tipo de cosas. Creo que cuando uno se demora un poco más es porque también le dedica un poco más de tiempo a las asignaturas y tiene un mejor promedio. Y eso también le ayuda para poder hacer la movilidad. Entonces, si se demora un poco más, pues, también obtiene mayores beneficios. Yo creo que la motivación, además de conocer otras formas de aprender el sistema educativo en otros países o en otras ciudades, es también aprender sobre las culturas, compartir con otras personas, también el clima, si uno quiere. Todo eso creo que motiva a las personas a viajar. No solo la parte académica, me parece muy importante la parte académica, pero también hay otros factores que influyen en esa toma de decisión y toda la experiencia en conjunto es lo mejor. Entonces, yo sé que ahorita por la pandemia y por toda la situación que se está viviendo, muchas movilidades fueron virtuales y tuvieron que ver las asignaturas desde Colombia, pero de otro país. Creo que esa parte de compartir cómo es la vivencia en otro país, en otra ciudad, es bastante importante. Entonces, toda la experiencia completa es maravillosa. Asimismo, creo que la experiencia también le abre a uno como la mente de que otras posibilidades hay, que hay muchas posibilidades en el mundo para aprender, para conocer. A veces uno cuando está aquí, pues como que se centra y piensa que no va a poder hacer las cosas, pero, o piensa que de pronto el dinero no le da para poder movilizarse de otro lado, la universidad también da un gran apoyo para eso. Entonces, y el ir a otra universidad, uno se da cuenta que en otros países también hay otras oportunidades y que pueden tener algo que le ofrezca mucho más para el desarrollo personal, el desarrollo profesional. Bueno, yo en el intercambio que hice, pude participar, fui voluntaria en un curso de español, entonces compartíamos en las tardes con un grupo de estudiantes que estaba aprendiendo español y ellos también nos enseñaban a nosotros inglés. Entonces hacíamos una hora de español, una hora de inglés y ahí se pudo compartir mucho más cómo es las expresiones en cada país y cómo eso puede cambiar también en la interpretación que uno le da cuando está hablando con otra persona. Asimismo, esta universidad, la Universidad de Porto, pues tiene, recibe muchos estudiantes internacionales y es una experiencia muy chévere poder escuchar a otra persona con otro acento y tratar de entenderlo, personas de la China, personas de la India, de otros países de Latinoamérica, algunas regiones en Estados Unidos que tienen otros acentos. Entonces ya esa parte me parece muy importante para uno comprender mejor la lengua, las expresiones. Creo que fue, toda la experiencia en general fue muy buena y realmente la recomiendo para todos los estudiantes que la aprovechen y que de pronto no piensen que el dinero es un limitante. Al principio de la carrera yo planeé hacer un intercambio, pero pensé que por las cuestiones de dinero iba a ser bastante difícil, pero cuando conocí esta convocatoria, pues en realidad entré a la Universidad de Porto, y la Universidad Nacional nos dieron todo el apoyo económico y no tuve que pensar en eso cuando ya estaba haciendo mi movilidad. Entonces es conocer qué es lo que hay, qué es lo que existe. Existen muchas becas en el mundo que permiten hacer todo este intercambio cultural y académico y que es muy fácil para nosotros poder acceder a ello. Otra cosa es que nosotros, el nivel educativo de la Universidad Nacional es muy alto y en cualquier país que nosotros vamos, pues somos reconocidos ya en pregrado como estudiantes de maestría porque el nivel es bastante alto y damos la talla para estar a ese nivel de maestría. Entonces, recomiendo a todos los estudiantes que aprovechen todas las oportunidades que brinda la universidad y se motiven a hacer un intercambio. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Pineda Méndez. Yo actualmente trabajo como investigador asociado en la Universidad de Porto, en Indiana, Estados Unidos. Soy egresado de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional en la CEU Bogotá. Yo ingresé a la Nacional en enero de 2010. En ese entonces, abrieron algo así como 125 cupos y yo entré de puesto 123, ahí de los últimos. Yo completé los requisitos para mi grado en diciembre de 2015. Me moré seis años, pero la ceremonia fue hasta el otro año, hasta abril de 2016. De ahí comencé mis estudios de posgrado en agosto de ese año, agosto de 2016, en la Universidad de Porto. Actualmente soy candidato a doctor. En un par de días hice la ceremonia, de hecho, entonces ya terminé todos los requisitos, estaba esperando la ceremonia. Durante mis estudios de posgrado también adelanté y me gradué de máster en Ingeniería Civil con especialización en sistemas inteligentes de transporte y también tengo una especialización del Departamento de Estadística en Estadística Aplicada. El intercambio que hice, lo hice con la Universidad de Porto en mi octavo semestre. Esa fue la primera convocatoria que hicieron del programa UREPSI. Es un programa que ya han hecho creo que siete veces. Es Undergraduate Research Experience Purdue, Colombia. Yo conocí el programa gracias a que estaba inscrito en los cursos en inglés intensivo de la universidad. Esos cursos en esa época eran de seis a ocho de la mañana todos los días. Nos enviaron un correo a los que estábamos en un nivel avanzado de inglés, porque pues era Estados Unidos. Más tarde, pues me llegó ese correo, pero más tarde un compañero del PID, del Programa de Investigación en Tránsito y Transporte, Milton Riaño, también me dio más detalles de ese programa, como que tenía muy buenas oportunidades de financiamiento, cubriendo el costo de los pasajes, y también la manutención casi que completamente cubierta. Entonces ese fue como el primer paso, estar como en el curso inglés y pues el contacto en la ORI, que fue Milton. Después de eso hubo una sesión de información. Ahí fue abierta a todo el mundo, los interesados, y nos pusieron de tarea llevar el contacto de un profesor en la nacional y otro contacto de uno o más contactos de un profesor es aquí en Purdue. Yo pues llevé una lista de posibles candidatos al profesor William y él reconoció al profesor Andrew Tarco, ya que tenían un amigo en común que es el doctor Mario Romero, que trabaja también con el profesor Tarco. Después de eso siguieron más charlas y cada vez el grupo se reducía más, pues la gente perdía interés. Pero en un punto nos dijeron que debíamos enviar una propuesta de investigación. Entonces nosotros lo que planteamos fue más bien un proyecto abierto, tuvimos en cuenta como las líneas de investigación del profesor aquí en Purdue. Pero más allá de eso dejamos el proyecto bastante abierto porque quedábamos a la expectativa de una vez uno llegara al intercambio, pues ve en qué temas uno iba a trabajar para que también sirviera. La idea era que eso sirviera para mi tesis de pregrado. Después de esa propuesta ya vino la última parte, que fue a los que habían entregado el contacto y la propuesta. nos citaron a entrevistas. De ahí las entrevistas las hizo la doctora Tamara Benjamin, que era coordinadora del programa en ese entonces. Las entrevistas fueron en Colombia, en el León de Greif. Y ya con base en esas entrevistas y pues todos los diferentes componentes, criterios, escogieron a 25, los primeros 25 de ese programa, para hacer las diligencias ante la Embajada Americana. La mayoría, yo diría, eran de ingeniería, también habían bastantes de agronomía y unos pocos de ciencias. Esos son más o menos los pasos que tengo entonces para recapitular. Entonces, curso de inglés, después una sesión de información, el contacto del profesor de Purdue, tercero una propuesta de investigación y cuarto las entrevistas. ¿Cuáles son los contactos que tú haces durante tu estancia, ya sea de investigación o pasantía internacional? Es una experiencia que te abre las puertas y para que conozcas mucha gente. Y pues yo creo que es la mentalidad con la que uno debe venir y tratar de tomar cualquier oportunidad que se presente. Son lazos que abren no solo las puertas para futuras oportunidades para ti, sino para otros colombianos que también tengan en mente cómo hacer una estancia afuera de Colombia. Ejemplos de tipos de contactos, obviamente profesores, otros estudiantes. Como yo lo hice hacia mis últimos años de pregrado, entonces eran estudiantes que comenzaban sus posgrados o estudiantes que ya estaban terminando sus carreras de ingeniería civil. Pero también gente de la comunidad. Digamos que aquí en Purdue nos ofrecieron varios programas también para nosotros acercarnos más a la cultura y conocer gente que no estaba relacionada con la universidad, sino gente de la comunidad no académica. También entre nosotros, como el grupo 25 que vino, también íbamos a muchos eventos, a picnics, eventos que hacían las asociaciones de estudiantes, asociaciones profesionales, charlas, conferencias. Cualquier oportunidad que se presentara, inclusive las iglesias íbamos para conocer gente. Entonces lo primero son los contactos. Lo segundo en términos profesionales, obviamente el otro idioma, dependiendo del país donde vas, inglés, francés, japonés. Realmente cuando uno está obligado a ver de manera diaria y para cosas tan básicas como ir a hacer mercado, es que uno realmente interioriza otro idioma, un segundo o tercero idioma. Y esto es muy importante. Las empresas, incluso en Colombia, empresas multinacionales, cuando ven que tú, aparte, obviamente tener un certificado TOEFL o IELTS, un puntaje bien. Tienes esa estancia en un país donde realmente estuviste obligado a hablar en ese idioma, lo valoras mucho. Por ejemplo, está el caso de mi esposa. Ella es estadística. Y cuando volvimos, ella se graduó antes que yo. Y en una empresa que hace estudios de mercado en Colombia, Nielsen, estaban buscando a una persona que tuviera un muy buen nivel de inglés. Y ya tenían a alguien que tenía certificado, en fin. Pero ella se presentó. Inclusive abrieron a la convocatoria para que ella se presentara porque necesitaban a alguien que hubiera tenido la experiencia en el exterior. Y eso como que le abrió ese puesto a ella, como para dar un ejemplo puntual. Entonces, contactos idiomas. Y por último, aparte de contactos idiomas, yo creo que también hay una gran diferencia, dependiendo de la universidad que uno vaya, en términos de laboratorios y equipos que pueden llegar a estar disponibles para los estudiantes, para realizar diferentes trabajos de investigación. Muchos de los que vinimos, la mayoría de las ingenierías de ciencias estaban sorprendidos con la calidad de los equipos, con la disponibilidad de reactivos, cosas que en Colombia están limitadas. Pero que, pues, en términos de ingeniería civil, está, pues, laboratorios muy buenos de estructuras, de geotecnia, tecnologías, sensores que uno puede acceder para proyectos que uno tenga en mente y de pronto poderlos llevar a cabo. Entonces, yo creo que también, como capacitarse en esos equipos, ya que no son tan comunes en Colombia, te puede dar una ventaja grande cuando, si decides volver a Colombia o si decides ir a otro lado para tener esas, esos, esos skills. Ok, aquí, humildemente, yo creo que dices las cosas muy bien. De pronto vienen algo a la mente, es, primero, abrirse a conocer profesores también fuera de tu línea inmediata. Por ejemplo, en mi caso es ingeniería civil. Conocí profesores en ingeniería civil, en transporte. Pero, digamos, si tú conoces profesores, no sé, en el departamento de ciencias, en el departamento de educación, en otros departamentos diferentes, también te podría dar más perspectiva desde el punto de vista, hoy en día, los proyectos interdisciplinares que se manejan. Entonces, también, como buscar contactos fuera de la zona inmediata, tu especialidad inmediata. También, resaltar que un programa de intercambio, no solo es académico o profesional, también tú estás haciendo amigos, teniendo experiencias personales, viajando, que cambian, pues, bastantes aspectos de tu vida. Cuando volví aquí la segunda vez, ya para mi posgrado, esas conexiones, esos amigos que hice la primera vez durante la pacientía, me ayudaron a, pues, instalarme y, pues, asistirse en comunidad. Entonces, también, como resaltar la parte personal de intercambio. Gracias. Cuatro consejos. El primero es que aprendan lo antes posible el idioma del país al que van a ir. Sea inglés, francés, el que deseen. Hay muchos cursos. En ese entonces yo saqué ventaja de los cursos que ofrecí a la universidad de inglés. No sé si todavía los ofrezcan, pero si lo hacen, pues, es una muy buena opción. Un consejo que haría mi esposa, que ella dice que le ayuda mucho a aprender inglés, es ver televisión y los subtítulos también en inglés, todo en inglés, para que no tengan oportunidad de, de, de cheat, de hacer trampas, sino también, pues, empezar a sumergirse en otros idiomas, así de a poquitos son otra manera de aprender el idioma. Entonces, el primero es aprender el idioma. El segundo es, yo fui a un par de sesiones de intercambios, incluso antes de que me tocara el turno de aplicar, básicamente como para conocer cómo es el proceso, ver qué están pidiendo, para que si uno no, no tiene eso, pues, de pronto en uno o dos semestres uno puede conseguirlo. Por ejemplo, están pidiendo, no sé, que uno pertenezca a un grupo de investigación. Eso tú lo podrías hacer como en uno o dos semestres y es muy, muy valioso, por ejemplo, si tú vas a algún laboratorio, decir que yo tengo en mente este intercambio, por eso necesito tener un grupo de investigación. Es muy, muy, muy valorado. Y, pues, ver cómo, qué requerimientos, ir a las sesiones ayuda para ver los requerimientos. Un consejo no es tan importante, pero sí mantener un promedio no extremadamente alto, pero sí tampoco que sea causal de que, pues, por eso te saquen. Debe ser como para cumplir el requisito mínimo, pero yo creo que realmente cuando es momento de hacer una selección, ellos miran la persona en todos los aspectos. Entonces, que tenga liderazgo, que tenga el idioma, que tenga como de verdad las ganas. Entonces, el promedio mantenerlo, pues, para que no sea causal de que se peguen de eso para no darte la oportunidad. Y lo cuarto, que, pues, si ya están haciendo esto, están avanzando, es, pues, hablar con personas que han tenido esta experiencia. Uno cree que eso le pasa a otras personas. Yo pensaba que era eso. Pero, pues, hay oportunidades para diferentes tipos de background de personas. Entonces, también eso de hablar con más y más personas que hayan hecho este tipo de experiencia también te ayuda. que es importante aquí notar, pues, cada persona es completamente diferente. El caso es muy distinto. Por ejemplo, alguien con un crédito educativo, con una responsabilidad familiar, o que bien incluso fuera de Bogotá que está pagando un arriendo y demás, tiene circunstancias mucho más adversas. En mi caso, yo cursé el pregrado teniendo el apoyo de mi mamá. Vivía en Bogotá, entonces tampoco me tuve que trasladar fuera de Bogotá. También desde pequeñito iba como haciendo cursos de inglés con la universidad pedagógica, fuera del colegio. Entonces, eso también como va aumentando, como te va dando más ventajas. Creo que los seis años que tomé para hacer el programa nacional y al final fueron bien aprovechados. Yo trabajé durante, desde creo que sexto o séptimo semestre, como estudiante auxiliar en el programa de institución en tránsito y transporte. Me parece una buena experiencia. Y obviamente también seis meses de pasantía en el exterior. Entonces, esas dos cosas creo que largaron a seis años mi instancia en pregrado. Creo que está bien también, pues, de nuevo, resaltar que cada caso es muy diferente. Entonces, toda ciudad, yo creo que incluso en Colombia, uno viajando desde Bogotá a Medellín, a otras ciudades, con las visitas técnicas del PIB, también tuve la oportunidad de viajar a esas ciudades, te da a conocer, pues, otras personas, otros puntos de vista, incluso te ayuda a conocerte a ti mismo y a tu cultura. Y la experiencia de vivir solo, que, pues, consigues de viajar a una ciudad, por ejemplo, los que vienen de fuera de Bogotá, a estudiar en Bogotá, viven solos. Eso básicamente te obliga a arriesgarte, y salir, pues, de tu zona de confort. Y yo creo que es muy valioso. La segunda pregunta, no creo que es todo lo que podamos hacer. Uno debe tener la mente muy abierta y buscar las oportunidades donde uno quiere estar. Yo creo que se pueden dar, seguir buscando. La verdad, la mayoría de personas que llegan a oportunidades que uno dice son extraordinarias son porque siguen buscando hasta que se encuentran una excelente oportunidad. Entonces, si no es esta, la siguiente, y así hasta que se pueda. Sí, definitivamente es algo que con mi esposa lo hemos planteado, lo estamos hablando. Obviamente, nosotros sabemos que somos ambos egresados de la Universidad Nacional de Colombia. La deuda que tenemos, nuestra educación, nuestras bases, es gracias a Colombia. nos gustaría seguir abriendo puertas para que más estudiantes, sobre todo algunos grupos que no son muy bien representados en ingeniería y ciencias, está el caso de mujeres, afrescendientes, indígenas, nos gustaría que ese tipo de personas tuvieran las mismas oportunidades. Entonces, tenemos la mente muy abierta, queremos ayudar a colombianos desde aquí, desde Colombia, pero tenemos muy claro el potencial que tenemos los colombianos porque siempre dejan las puertas muy abiertas donde vamos. Sí, pues gracias a este programa de intercambio yo conocí a mi esposa, ella también fue seleccionada como uno de los 25 para venir aquí al programa de intercambio. Ella es estadística de la Universidad Nacional y vinimos en 2014, hicimos la estancia de investigación, volvimos a Colombia y al poco tiempo nos casamos. Es un poco personal. No estoy diciendo que vayan a conocer pues al amor de su vida en un intercambio, pero a veces pasa, a mí me pasó. Entonces, ella ahorita, está ahorita haciendo una doble titulación, se está graduando un máster en ingeniería de computación, pero también está haciendo, fue en tercer año de su doctorado en educación y en ingeniería. Entonces, ese apoyo también a vos en posgrado ha sido muy valioso. Hola, mi nombre es Sara Valentina Noel Chartano, yo soy ingeniera agrícola entre la Universidad Nacional en el periodo 2015-1 y me gradué este pasado 30 de abril en el periodo 2021-1. Bueno, desde que yo entré a la universidad me puse el objetivo de lograr una experiencia internacional antes de graduarme. Entonces, más o menos en cuarto semestre yo empecé a ver los correos, es muy importante revisar los correos porque por ahí llegan las becas e igualmente la página de la Ori y de la Adre. Entonces, ahí me fui enterando para ese momento pues no podía aplicar a ninguna beca, es más, hacia el final de la carrera que uno logra pues postularse, pero ya hacia octavo semestre pues yo tenía presentes las convocatorias y apliqué algunas. Dentro de esas estaba la convocatoria a UREPC que es Undergraduate Research Experience Purdue-Colombia y allí entonces esa convocatoria básicamente trata de una estancia de investigación de seis meses en Purdue que es una universidad que queda en Indiana, Estados Unidos. Entonces, esa convocatoria yo ya la había visto un año anterior, sabía los requisitos, entonces apenas salió pues yo ya prácticamente tenía la documentación, obviamente la modifiqué y algo importante es la parte del inglés certificado, ellos valen los cursos de Explora, Intensive English, pero también esta convocatoria es súper buena porque tiene la oportunidad de uno presentar un examen de certificación para garantizar el nivel B2, entonces esos cupos son súper limitados, entonces uno se inscribe rápido, yo me inscribí, lo presenté, lo probé y ahí de resto pues ya apliqué y logré digamos completar la documentación, me citaron una entrevista, la entrevista pues es en inglés y son preguntas pues no nada difíciles, simplemente responder con sinceridad y pues verse uno motivado por el tema de la investigación, tener un poco de experiencia también es importante en el tema de investigación, no quiere decir haber publicado un artículo o ser un duro y tener muchos papers o presentaciones, no, simplemente que uno demuestre pues que le llama la atención, de pronto estar en un semillero de investigación, tener un proyecto activo, etcétera, eso es súper, súper bien recompensado por estas convocatorias y pues a mí me ayudó mucho para la mía. Bueno, mi formación profesional este intercambio lo ha enriquecido muchísimo en muchos aspectos, el primero de ellos pues hablemos el más claro y es el inglés, la segunda lengua que es bueno, enfrentarse a un a un nuevo contexto y pues a otro idioma, entonces fue muy interesante poder potenciar como las habilidades que uno tiene ya en esa segunda lengua que no domina y pues llevarlas a otro nivel, eso fue muy bueno. También a nivel profesional pues la experiencia de investigación que tuvo allá me abrió los ojos a que la investigación puede ser una, la profesión a futuro lo recompensan muy bien, lo buscan mucho las universidades y pues me aportó en conocimientos gigantes que de pronto no tenía en mi carrera acá porque allá uno trabaja en un proyecto de un profesor que es afina los intereses que tú tienes pero que no necesariamente tú dominas, entonces también es superar ese reto de un nuevo lenguaje científico, nuevas tareas y y ver otros aspectos de de tu carrera que de pronto aquí no habías visto, entonces ver laboratorios más equipados, nuevas técnicas, más conocimientos y pues en Estados Unidos que pues sabemos que muchas de las regulaciones y de las organizaciones ONGs pues son de allá y marcan digamos que el punto de partida entonces eso también enriquece mucho porque hay docentes muy bien preparados y lo mejor es que siempre están ahí con uno para guiarlo, para apoyarlo, digamos que uno es muy bien recibido y se siente eso en la formación y ya por último pues el hecho de exponerse a otro ambiente salir de su zona de confort y vivir pues independiente hacer nuevas labores también conocer la cultura eso también es súper enriquecedor en todos los sentidos tanto profesionales porque ya tienes que manejar otro lenguaje para dirigirte o para decir instrucciones por ejemplo y viceversa uno aprende mucho de las demás personas entonces eso también estuvo muy chévere bueno de mi vivencia en el intercambio cambiaría bueno aprovechar más el tiempo pues yo siento que lo aproveché pero aprovecharlo aún más en el sentido de hablar más inglés conocer más personas que incluso no son de Estados Unidos sino a nivel internacional de pronto ir a más lugares eso me parece que lo podría mejorar porque también digamos que es un equilibrio lograr el equilibrio entre el deber que tú tienes en la parte investigativa ya que pues si bien no es no es pues la cosa más grave del mundo pues tú tienes tus exigencias y tienes que cumplir ciertos entregables pero es una experiencia que se disfruta mucho pero entonces si como nivelar más como las salidas y la parte cultural con el trabajo de oficina también cambiaría de pronto conocer más docentes no quedarme con con mi docente o algunos dos o tres o advisors le dicen sino andar andar hay muchos profesores que tienen cargos muy importantes en las organizaciones estatales como la FAO y la SAVE entonces aprovechar mucho conocer hacer más contactos también listo a los estudiantes que están ingresando les digo ustedes sí o sí tienen la oportunidad de hacer un intercambio internacional alguna experiencia por fuera del país entonces les recomiendo que revisen convocatorias con antelación preparen su perfil para esas convocatorias algunas no tienen como factor determinante el promedio pero sabemos que a mayor promedio pues más probabilidades de ser aceptado en algunas otras entonces prepararse desde el inicio tener un objetivo claro y de verdad que es posible el dinero no es un impedimento porque si ven hay algunos intercambios donde uno se cubre todo hay muchos otros donde te financian o bueno te cubren más bien en ese sentido entonces el dinero no es una excusa vean los requisitos vean los apoyos económicos no se queden con lo digamos que con la parte económica porque sin duda se puede lograr así uno no tenga los los recursos entonces eso les recomendaría y que no se gradúen sin lograrlo la verdad es una experiencia que está abierta para nosotros la universidad nacional tiene muchas oportunidades entonces aprovecharlas aprovechenlas prepárense con antelegación y y apliquen apliquen a todo lo que puedan para mí no es tan importante cumplir la malla curricular en cinco años antes aprovechen al máximo el tiempo que están estudiando como pregrado en la universidad porque es donde van a tener la mayor cantidad de beneficios ya después de que se gradúan siguen teniendo algunos beneficios pero pues nada comparado al pregrado entonces aprovechen aprovechen eso porque todas bueno la mayoría de convocatorias son tienen como requisito ser estudiante de pregrado algunas de posgrado entonces sin duda aprovechar eso obviamente el tiempo que pasarían en una estancia internacional pues totalmente vale la pena no se van a arrepentir eso nadie les quita lo bailado entonces eso sin duda aprovechenlo y también tomarse un tiempito más puede ser muy útil para también sacarle el jugo a las opciones de aprender una segunda lengua en la universidad entonces hay programas como Explora Intensive English y PMP programa de mejores promedios donde prácticamente les dan un curso intensivo hasta un nivel B2 en alemán B1 para para que salgan mejor dicho para las convocatorias que se puedan presentar y es entre comillas gratis entonces es algo que en ningún lado van a conseguir y es una fortaleza increíble de también de nuestro campus entonces ahí también vale la pena invertir el tiempo pues bueno la motivación más grande yo creo que es verse uno capaz de lograr cosas que antes uno ni pensaba entonces conocer otro mundo es de verdad la expresión porque si bien tú puedes ir de viaje pues las vivencias que uno tiene como estudiante con cosas que uno nunca había vivido antes y que son ya por un tiempo pues más prolongado son invaluables y súper enriquecedoras entonces esa es como la principal motivación obviamente de lado está pues conocer viajar ir a lugares emblemáticos de los lugares donde uno tenga su experiencia internacional entonces eso también es súper chévere uno en esas experiencias puede viajar mucho cuando es financiado pues aún más tranquilidad tiene uno pero sin duda sí o sí les aseguro que van a viajar a conocer lugares que uno ni se esperaba ni contemplaba entonces eso y por último el mundo que conocemos se queda chiquito con lo que nosotros podemos lograr y acceder como tal por ejemplo yo no me hubiera imaginado nunca que pudiera aplicar a una universidad de eeuu para un posgrado que tuviera la habilidad pues y también que tuviera la capacidad pero hoy en día por la experiencia y por los recursos que de la universidad se puede entonces uno soñar en grande y pues así uno lo puede sacar adelante bueno una anécdota para todos los estudiantes internacionales que lo tengan presente es bueno pues van a cambiar muchas cosas uno va a hacer mercado en bicicleta se va a dar cuenta de que el transporte es gratis entonces etcétera pero algo importante pues es más como un tip es que cuando entreguen cuando reciban sus habitaciones o sus hogares siempre tomen fotos siempre registren todo y asimismo cuando entreguen entonces cuando hagan la entrega siempre registren todo toda la casa el lugar porque en nuestro caso tuvimos un problema que no donde vivimos nosotros vivimos de a cuatro personas en una casa súper grande pues cuando la entregamos dejamos todo súper limpio pero digamos que dejamos los muebles algunas cosas que eran del dueño anterior y que había dejado ahí pero entonces cuando llegamos a Colombia listo todos felices vimos nuestro correo y llegó una cuenta de cobro por costos de limpieza como de 950 dólares y claro decía paguen por favor esta fecha si no se les incrementa y nosotros quedamos no joder madre nos empeñamos con esto que vamos a hacer nosotros teníamos algunas fotos pero pero no tuvimos la precaución de al final quedaba realmente todo todo como quedó súper limpiecito entonces nos cobraron unas cosas de locos y nosotros como decimos lo contrario el caso es que al final nosotros escribimos un correo súper completo detallado de de por qué ese coro estaba mal y porque dejamos algunas cosas obviamente haciendo la calidad de que nos intentamos deshacer de ellas con la administración y nos dijeron que las dejáramos ahí etcétera y después como de cinco correos de responda y vuelvo a responder nos dijeron listo ya quedamos las cuentas en cero no se preocupen y que les vaya bien y fue un respirito porque era mucha plata entonces esa fue una recomendación para que no les pase universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación que llue y chau Gracias por ver el video.